Fernando Andrade, recién nombrado alcalde encargado de Barranca Bermeja, aseguró que el plan de ordenamiento territorial y el cierre financiero de la PETAR son dos de los proyectos que ya comenzó a aquilizar y con los que pretende seguir cumpliendo el plan de desarrollo del actual gobierno que ya avanza, según mencionó en un 92%. El primero es la gasificación de la fortuna, la construcción del acueducto de Yacaranda en la meseta de San Rafael, la terminación de aproximadamente 3.4 kilómetros de la vía al corregimiento, el centro llegando casi a Pinchote. Vamos a trabajar con ellos también en la realización de unos proyectos productivos en la institución educativa del corregimiento de la fortuna. No descartó la presencia de la visita de la ministra de Educación a principios de diciembre para inaugurar la primera fase de construcción del Colegio Agropecuario La Fortuna. En esta primera fase se le va a entregar a la institución educativa la dotación que creo que vamos a finalizarla en los últimos días de noviembre. Les pedí un informe de gestión, voy a sentarme con cada uno de ellos, vamos a revisar el cumplimiento de las metas que es lo que nos exige la ley y en base ya a esos parámetros estaré tomando unas decisiones. Sobre Ciudadela Centenario, esto dijo el mandatario, quien no descartó cambios y movimientos en el gabinete municipal en los próximos días. Una vez se presentó al Ministerio de Vivienda la revaluación por fases, ante lo cual también estamos haciendo unas gestiones a través de Ecopetrol. La construcción de la megaludoteca, la firma de un convenio con fin de ter para la construcción de un CDI en la urbanización terrazas del puerto, el mejoramiento de puestos de salud en la zona rural y predios de la cárcel fueron otros de los temas tratados en rueda de prensa, donde Andrade priorizó proyectos en lo que resta del actual gobierno.